Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Bueno, hoy ha sido un día bastante tranquilo, pero muy provechoso A mí me ha gustado el día de hoy, la verdad Y bueno, estoy grabando aquí con el ordenador porque la cámara se me ha olvidado poner la carga Y vamos, ya son las 8 y media de la tarde, entonces pues quería grabar Y la verdad es que he cogido y aprovechado el ordenador Las bolas tengo ya mucho mejor, como podéis ver, ya casi casi no me duele la garganta Así que estoy contenta por eso también, porque ya pues vuelvo a tener la misma energía de antes, ¿no? Que eso siempre pues viene bien Y nada, bueno, como decía, hoy ha sido un día provechoso porque bueno, después de ir al centro y eso Pues bueno, ya también he mandado unos correillos que tenía que mandar Ya me lo he quitado, entonces otra cosilla más que tengo hecha Y bueno, aquí tengo, como os dije en el vídeo de ayer El volumen 1 para lo que es, preparadme lo que es el EIR, ¿vale? El EIR es el examen para los enfermeros que queremos estar en una especialidad Aunque dicen que quieren, que van a coger, ¿no? Y en vez de que EIR sea enfermer... Bueno, la especialidad de enfermería solamente Pues ponerlo así en general, ¿no? La especialidad de residentes, de no residentes Entonces, nada, bueno, yo estoy muy contenta, la verdad He estado echando cálculos Y si me lo quiero quitar el temario de aquí a enero para enero Ya aprovechar y hacer un montón de exámenes Repasar lo que tenga que repasar y ver mi nivel y eso Pues he cogido y he hecho, bueno, cálculos Total, que los libros en general son casi 3.000 páginas Son prácticamente casi 3.000 páginas Y, bueno, echando cálculos me tengo que quitar 13 páginas al día solamente Es decir, que tampoco... Tampoco en realidad, tampoco hay muchas Entonces hoy he empezado y me he quitado 17 páginas Y, bueno, he empezado por aquí con fundamentos de enfermería A ver si lo veis Fundamentos de enfermería Que tiene dos temas Bueno, no es que tenga solamente dos temas Es que se divide como si fuera... Tiene un bloque, ¿vale? Que es fundamentos de enfermería Y dentro de ahí pues tiene como dos temas Que después tienen, bueno, sus diferentes apartados y eso Y, bueno, fundamentos de enfermería se divide en Historia de la enfermería Modelos y teoría Y ya por último lo que es la Nanda, Nick, Knock Plan de actuación de enfermería y eso Y, bueno, no sé, lo que llevo por ahora Bueno, te vienen estos esquemas Bueno, aparte de... Yo es que no voy a mostrar cómo se organiza en general Con sus índices, pero vamos, que tiene varios índices Y después aquí, vale, te vienen la cantidad de preguntas por año Y, bueno, que es más o menos la prevalencia de los distintos bloques en los exámenes, ¿vale? Año tras año Esto me gusta porque así sabes más o menos qué es lo que te tienes que estudiar más Y que tienes que mirarte más, la verdad Después dentro de... Si me vais a mirar porque estoy, ¿vale? Dentro ya de lo que es el tema también te viene Esta... Esta aquí, ¿vale? Que te dice la pregunta que... Bueno, no te dice la pregunta exactamente Sino que te dice que ahí salió una pregunta Y a qué año corresponde ¿Vale? Entonces, pues nada Como podéis ver Una letra normalita ¿Vale? No es tampoco tan pequeña como yo creía que iba a ser Y, bueno, eso Yo he empezado a estudiármelo hoy Me he quitado 17 páginas Y la verdad es que a mí Lo que es la historia en sí Ya sea de enfermería De cualquier... Lo que es la historia en sí A mí me gusta leerla A mí me gusta saber A mí me gusta saber de historia y eso Pero no... Lo que es estudiarla así en plan de codo y eso La verdad es que no... Nunca... Nunca se me ha dado bien La verdad La historia no ha sido una de las mejores notas Que yo haya... En las que yo haya sacado mejores notas, ¿no? Pero... No sé, con este libro se me está haciendo muy facilito Porque está... La verdad que... Bueno, los cascos de la humanidad Suelo Está muy bien organizado No sé, yo lo... A diferencia de otros... De otros manuales que yo he utilizado Esto es que... Es que es muy claro este libro Es muy... Es decir, te lo ordena todo de tal forma Que no te mezclas... No te mezclan distintos personajes O un mismo personaje en distintos Periodos Entonces, a mí personalmente Me resulta bastante... Bastante fácil Entonces, nada Yo de momento estoy muy contenta con el libro Para mañana que ya tendré la cámara cargada Bueno, voy a coger y voy a... A grabar O bueno, voy a hablaros más o menos De todos los volúmenes y eso Tiene un diseño muy sencillito A lo mejor no tiene tantas imágenes así Como se... Como se espera de... Bueno, como hay en otros libros y eso Pero a mí personalmente me está gustando muchísimo Muy claro, muy sencillo de estudiar Y aunque yo al principio había visto 6 volúmenes Hay 3.000 páginas prácticamente No es para tanto, ¿eh? Después tienes que quitar los índices Que tiene varios Las páginas estas las que te dicen La prevalencia de las preguntas Y cuando te quieres dar cuenta Se quedan en... En muchísimas menos páginas De lo que en realidad parece Me parece que está bastante bien documentado Por lo menos lo que he visto Si es verdad que... Bueno, que... He visto que faltan varias cosillas de... Que si salen en otros manuales Pero que en este no Pero que vamos que eso Me tengo que esperar hasta terminar de... De estudiarme el tema entero Así que hasta que no termine no puedo decir nada Y bueno, digo que ha sido provechoso Porque me he puesto a estudiar las 3 y cuarto Porque bueno, entre eso Que después que era uno Te he echado unas 7 sillas Estudias Y tendré soñecillas Te he echado unas 7 sillas Y eso Vamos, 7 sillas 30 minutos, 45 Así que se podría decir Que me he puesto a estudiar De 3 y cuarto a 4 A las 4 he caído Y ya desde que me he despertado Hasta las 7 y media Con un descanso de 5 minutos Para merendar Es decir que yo creo que La verdad que Lo he hecho Bueno, para ser el primer día Ha estado Para estudiar En serio Ha estado bien Es que no me esperaba Que este libro así Fuera tan Tan entretenido Y es eso Es que me está gustando ¿Sabéis? Es que De verdad que es que me está gustando Que no lo digo por decir Y nada Que la verdad es que de momento Si lo encontráis a lo mejor En la biblioteca Sí En la biblioteca sanitaria Y eso De la universidad Pues yo que sé Yo creo que es un buen temario Por lo menos Lo que estoy leyendo De Fundamento de Enfermería Para prepararse Lo que es El EIT Así que nada Voy a dejar el vídeo Por hoy Con esta nueva Novedad Aquí Me he entrado al vídeo Sexta edición Aquí es lo que pone En sexta edición Y ya sabes En fin Que nada Que me despido por hoy Que muchas gracias por ver Ya sabéis Suscribir Comentar Compartir Y nada Que nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!